Con la finalidad de coadyuvar con la educación de las niñas y niños oaxaqueños, en el año de 1993 surge la asociación civil Crecemos Dijo AC. En entrevista la directora de la asociación comentó que actualmente cuentan con tres programas de mejoramiento educativo, tales como educación nutricional, apoyo extraescolar y desarrollo personal, beneficiando a las familias de escasos recursos que habitan en la colonia Montalbán. En el de educación nutricional pues damos desayunos, otra actividad que se llama Pequeños Cocineros Cocinando en Casa, que tiene como la finalidad también ayudar a las mamás a conocer sobre la mejor nutrición de sus hijos, llevamos el seguimiento de su salud, del estado nutricio. En el de apoyo extraescolar, bueno, ayudamos a los niños a hacer las tareas, a resolver problemas académicos, tenemos computación y una biblioteca donde ellos también se fomentan. La directora comentó que desde muy temprano, las y los niños adscritos en el programa se dan cita en las instalaciones de Crecemos Dijo, para degustar de un desayuno nutritivo, ya que este les permite tener un crecimiento escolar favorable. En realidad la organización empieza no con el programa de nutrición, nosotros empezamos ayudando a los niños a que no desertaran de la escuela, pero cuando empezamos a ver que tenían muchos problemas de desnutrición, veíamos que para poder ayudar a la cuestión escolar necesitábamos fortalecer su salud y sobre todo en el aspecto de que comieran. Y así en el 2003 aquí inicia un comedor con 30 niños y después vimos que no nada más era darles de comer, sino que teníamos que hacer un proceso educativo, porque no era suficiente el impacto que tenía el desayuno si no lograbamos que cambiaran sus hábitos. Socorro del Río explicó que a la hora del desayuno, los 300 beneficiarios conocen las propiedades de los alimentos a consumir, con la finalidad de combatir problemas de obesidad y desnutrición, asimismo aseveró que adquieren hábitos que en un futuro les permitirán crecer económica y socialmente. Bueno, aquí en el comedor tenemos 318 niños inscritos con un promedio diario de aproximadamente 250 desayunos, tenemos niños desde 6 meses hasta 18, 19 años. Y qué requisito que vivan en la colonia, este es el único, que sean cumplidos y que no falten y nada más. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.